Esta es la forma en que maximizaremos el aspecto de un césped de mantenimiento medio. Si desea tener un hermoso césped pero no desea invertir demasiadas horas en su cuidado, un mantenimiento medio podría ser su estilo. Estos son los consejos, las herramientas y los materiales que necesitará. Los pasos más importantes para el éxito son podar, resembrar, deshiervar, fertilizar y regar. Usted aprenderá los conceptos básicos y compartiremos algunos consejos sobre el mantenimiento del césped que lo harán tiempo y dinero. Podar es importante. La primavera, en el otoño, son los mejores momentos para podar. Use su pasto como mantillo al dar varias pasadas con la podadora para regresar los recortes del pasto al césped. La meta de podar mantillos es triturar el pasto en pedazos pequeños y más pequeños para que se descompongan rápidamente. Los recortes se volverán cada vez más pequeños, se descompondrán y alimentarán las raíces para convertirse en fertilizante gratuito. Algunos consejos expertos. Ajuste la cuchilla a dos o más pulgadas. Cuando pode el césped en el verano, incremente la altura de la cuchilla para fomentar el crecimiento de las raíces. Resembrar. Agregue semillas de pasto a su césped en primavera o en el otoño usando un esparcidor de semillas o un parche de césped. Este método llena los espacios descubiertos que puedan haber apadecido. Escarificar. Para eliminar el pasto muerto antes de resembrar, le dará los mejores resultados. La meta de eliminar la paja es remover el pasto y los tallos muertos del área con el césped. Después de resembrar, cubra toda el área con un cuarto de pulgada de compots. También ayuda a que las semillas se queden en su lugar y a detener el agua. Asegúrense de mantener húmedas las semillas durante una semana, ya sea a través de la lluvia y de regar ligeramente con frecuencia. Consejos. El mejor momento para resembrar en el otoño es alrededor del fin de semana, del día de trabajo, porque el suelo está caliente y esto fomenta la germinación de las semillas. Asegúrense de regar y evitar caminar en el área que acaban de resembrar hasta que el pasto se establezca. ¿Qué debes hacer si tienes un montón de malas hierbas en su césped? Deshiervar y resembrar funcionan bien juntas. Arranque la maleza a principios de la primavera y luego resiembre. La idea clave con la mezcla es asegurarse de que no generen semillas. Pude los tallos con semillas antes de que florezcan para evitar que se propaguen. Evite los productos Wint & Fit que combinan herbicida con fertilizante. Los productos Wint & Fit a menudo incluyen más ingredientes de los que su césped necesitan en cualquier momento. El mejor momento para aplicar fertilizante no siempre es el mejor momento para aplicar el herbicida. Además, rociar herbicida en todo el césped muchas veces no es necesario. Consejos. Arranque las malas hierbas a mano en el césped según sea necesario. No fertilice su césped al momento de deshiervar. Si usted decide usar un herbicida, use el método de rociar en lugares específicos para matar hierbas individuales. Asegúrese de seguir las instrucciones en la etiqueta para determinar cuánto tiempo esperar antes de volver a poner semillas. Al separar estos productos, puede aplicarlos en el momento adecuado y en la cantidad correcta. Con los productos químicos para césped, trate de solo usar lo que necesita a fin de proteger la calidad del agua. Fertilizar. Recuerde, alimentar su césped. Para terminar el ciclo de mantenimiento del césped, aplique un fertilizante de lenta liberación a finales de otoño. Recoja cualquier gránulo que caiga sobre el pavimento. Aplicar el fertilizante a finales de la temporada es más eficaz porque preparará su pasto para la próxima temporada. Consejos. Se puede hacer una aplicación adicional de fertilizante en la primavera alrededor del día de la conmemoración de los caídos, Memorial Day, para incrementar la salud de su césped. Poda su césped, de manera que los recortes de pasto regresen al suelo, agregar el equivalente de una aplicación de fertilizante a lo largo del año. Y ahora, un ingrediente clave. Agua. Para el césped de cuidado medio, determine si regar durante todo el verano. Puede dejar que su césped se ponga café durante los meses secos y se recupera conforme regrese la lluvia. Usted puede ayudar a que se recupere al poner semillas de más y fertilizando alrededor del día de trabajo. Consejo. Si elige regar, tome en cuenta que regar en la mañana o en la noche ayuda a conservar el agua. Además, si solo hace tres actividades de mantenimiento, resiembre una o dos veces al año, fertilice en el otoño y evite que la maleza genere semillas. ¡Gracias!